Bienvenidos a la oración de la mañana con devocional desde avanzapormás.com Luego de hacer el devocional con la oración, dejaremos un espacio con música instrumental para que puedas orar a solas con Dios. Poderosa oración para tener comunión con Dios Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis capítulo 2 versículo 15 El huerto del Edén representa un lugar de comunión. Este era el espacio creado por Dios para que el hombre pudiese acercarse y tener comunión con su creador. El Altísimo le había dado al hombre, su maravillosa creación, algunas responsabilidades e instrucciones con respecto al mantenimiento del huerto. Este debía labrarlo, cultivarlo y protegerlo. Esta asignación era muy importante pues procuraba desarrollar las potencialidades de este ser creado a imagen y semejanza de Dios. Y en este cuadro de responsabilidad, mantener el huerto representaba también cuidar este espacio sagrado que le permitía a ambos relacionarse y disfrutar de una cercana e íntima comunión. Debes cuidar y cultivar tu relación con Dios. Si bien ya no hay un lugar específico para encontrarte con Él, pues está contigo siempre y en todo lugar, necesitas hallar tu momento, tu espacio, para desarrollar una comunión cercana y significativa con tu Padre Celestial. Un momento y espacio sagrado, reservado, especial para estar en su presencia, tener compañerismo y conocerle más profundamente. Aunque vayas avanzando y creciendo en tu relación y compañerismo con Dios, nunca dejes de labrar y cuidar tu huerto. Enseña Cantares capítulo 1 versículo 6 Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Estimado Servidor de Cristo, que tus responsabilidades, o tu afán por ministrar y bendecir a otros, no te impida cuidar, proteger y desarrollar tu relación con el Señor. Esta es una responsabilidad que no podemos eludir ni descuidar. El Señor te ama y cada día te espera en el huerto. Se pasea por Él y te llama por tu nombre. Acude a su encuentro. Acércate sin temor. Él colmará tu vida de bien. Ten en cuenta que Dios siempre hará más por nosotros que nosotros por Él. Oremos juntos así. Gracias Señor por querer tener comunión conmigo. Este fue tu propósito desde el principio. Gracias por Jesús. Su muerte y resurrección abrieron nuevamente el camino para poder acercarme a ti confiadamente. Ayúdame a cuidar, proteger y desarrollar una íntima comunión contigo. Ayúdame a amarte como mereces ser amado. Sé que no tengo mucho para ofrecer, pero aún así me recibes con gozo y me das tu gracia abundante. Recibo a través de este momento en tu presencia, fe, fortaleza interior, paz, sanidad y bendición abundante en cada área de mi vida. Creo, pido y declaro todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Amén.